¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, entonces el server lo cierran a las 8 de México Así es, putita Según yo no se cierra Se cierra a las 8 3 horas limitadas para poder jugar ¿Sí se cierra? Sí Yo nada más fue el primer día, ¿no? Porque yo era 24 horas y no había límite de horas Son límites, ¿no? De 6 horas Sí, según yo límite de 6 horas Cuando se te acaba El tiempo te saca de donde estés Es correcto, te corre en la verga O sea, por ejemplo Nos llevamos aquí en el coche Y se me acaba Es correcto A la verga que aparezco parado Ah, vos, eh, pasó un carro, eh Nos van a tirar Sí, güey, güey Ah, sí, güey, ya lo vi Pero eran paramilitares, ¿no? Se les miraba el nombre arriba Pasamos, nos pasamos, nos pasamos Regresa, regresa, regresa 10-4, 10-4 Ahora ya nos perdimos No, ya no traemos balas O sea, yo todo lo que lo tiré Lo voy a tener que gastar en balas, ¿verdad? Pero por lo menos los zombies identifiquen ¿Viene atrás o no viene atrás? Sí, sí, sí Es la misma carretera, ¿no? La recta, recta, recta Jálate, jálate, jálate Dos pesitos de acelerador ¿No se puede? No corre, güey, no corre Ah, no, no sé dónde está Tengo derecho, güey, te veo para allá No tengo ni idea de dónde está ¿Qué dijiste? Supongo que por la avenida principal Que, allá te veo Pero crees lo derecho 10-4, 10-4 Eh, 500 pesos, que hay como 50 personas ahí ¿Apostemos o qué? Ya sabes, gorro, liador No, aquí salí para darle No te pares No te pares Uy, casi, güey Oh, la verga Gíralo Salte, pero bájate, güey Vamos Salte, salte para repararte Salte, salte Ah, güey, güey, esta es de explorador, eh Ah, güey, ya la la mi Ya la la mi Pero súbete, Silver La reparas y súbete, güey Repárale y súbete Esto no la tienes que lamer, güey Esta ya es tuya Huevos Una vez que la reparas, Tyler Súbete, súbete Para que veas como la magia Eso, mamula Ah, qué perro, eh Oh, mames Güey, ya está La verga, el mecánico La culo Verga, a ver Pero no juegue para el otro equipo Chingada madre Güey, no, no Te juro que no lo toqué, güey Ya sé por qué ¿Para qué se voltea esta camioneta, güey? Está bien, pinche Imagínate, si no fueran carreras Todos los martes Estos carros de verga ¿Cómo manejarían? Están raras, güey Íralo, íralo Íralo No, puede ser, güey Está bien pendejo este Con la mica ¿Cuál es el claxon? Pepe Eh Quita de tu puta madre No me digas que se salió Sí, güey Ah, te pasas de verga, güey Verga, güey Venía concentrado, güey Venía concentrado, güey Tienen grúa por ahí Alguien que tenga una grúa O algo así Alguien que le quite esa camioneta Alguero, por favor, güey Un pequeño incidente aquí ¿Cómo les platico? Estaba checando el 4x4 Ay, mi chana, güey Es tiempo que no me rellenas, güey A la E Dame un toque, dame un toque, dame un toque ¡Vamos un toque, dame un toque! ¡Vamos un toque, güey! ¡Vamos, no digas nada! Ahí va, güey, va, güey Déjalas ahí, güey Vámonos a la verga De nada Ya, hijo de la verga Déjame pasar ¡A la verga, no mames! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Te estoy diciendo que venga a pasar Y me cierras Ahí voy ¡Eh, dame un toque, güey, por favor! ¡Ata, verga! ¡Ah, cabrón! ¡No, cabrón! ¿Blojeo? Pero ya mero Mira, esto se convirtió en Culiacán de repente No hay tren aquí, ¿verdad? ¡Eso, cabrón! Nada nos tiene, más que voltear la camioneta Te arreglas, aguanta, aguanta, aguanta ¡Mujete por el lado! 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 No, sí, valió madre Bueno, no hay pedo ¡No mames, estúpido! ¡Ya estaba! Necesitamos que nos... Güey, a mí me salía el chueco ¡Eh! ¡Mujete! ¿Hablamos con los de allá? A little bitch Ahí está, ahí está, ahí está Ahí voy ¿Ya puedes, no? Abajo a la derecha Sí, pero vale, verga A ver, el mecánico ¡Mujete por el militar de mierda! ¡Buenas! ¿Cómo? ¡Tengo! Una disculpa ¡Volteamos también acá! Aguante mala Es para militar Por favor No, eres para militar Paco, no la lleves para militar Y luego A mi ero, Ocho Paco, que es para militar Paco, que es para militar Ya, ya nos cerraron ahí Nos tuvieron pinche tan creadas Ya no hay muy de entrada, eh ¿Eres mexicano? ¿Eres latino? Ya, podemos entrar por ahí Claro A ti, pero está difícil A huevo, entonces te ayudo A ti por eso Ahorita llego Los volteo también, ¿o qué? Primero es para militar Antes que latino Se es mamón, hombre Primero es para militar Y luego latino Hay preferencias Se es mamón Se es mamón, Ocho No Claro, nos podemos ayudar Te van a banear, eh Me voy a chivar, Paco Estoy en directo Me está viendo todo, eh A ver A ver Soy guatemalteco Y los guatemaltecos Somos buen pedo Vale, vale Díselo, Atanice Cuando abra el ticket Ayuda, ayúdale A ver Pero si solo quiero ayudarle A que el coche… Ay, a ver El taque de gas, güey Pero aquí es zona madre Es zona segura ¡Verdad! ¡Hijo mío! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Hijo de su puta madre! ¿Qué has hecho, Suti? Yo no he hecho nada ¿Qué coño voy a hacer? Yo no he hecho nada ¡Nooo! ¿Qué ha hecho el coche? No, no, no Ahí no puedes Se ha chocado un coche No lo creo No, madre ¡Ven! Ah, vale, vale No me deja rematar Se han chocado con un coche Óyeme Soy médico Puedo echarte una mano, eh Que no Que es para militar Por culo, coño Claro Es que están aplicando Óyeme, estás aplicando Pero estamos aquí En la zona segura ¡Culoos! Que son nuestros enemigos Estamos todos muertos, pues No, porque arriba no ponen zona segura ¡Nos están campeando! ¡Militar! ¡Nos están campeando la zona! ¡Nos quieren matar! ¡Ey! ¡Me quiero ayudar! ¡Me quiero ayudar! ¡Quiero ayudar! ¡Quiero ayudar! ¡Nos están campeando! ¡Por favor! Solo quiero mi coche Reventaron la pipa en zona segura Vení, vení, papá Espera, que me subo ¿Pero qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué ponemos esto de gasolina? ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale ¿Qué pasó, guapo? ¡Uy! Mira, ¿quién tenemos aquí? Dicen que somos enemigos Pero además de que tú y yo podemos hacer ciertos tratitos, pijín Yo creo que sí Claro, mi amor ¿Cómo va todo? Ya te queda ¿Qué dice la vida insurgente? Ay, chiquitín, eh Eh Disculpe, me emocioné Conferencia ¿Qué pasa? Usted sabe, usted sabe Oh, mira, otro más Que anda por ahí Mira, el otro Otro, otro, que van a hacer tratitos ¡Oh! ¡Se ven para atrás! ¡Vamos el hombre! Díselo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les va? Andamos aquí haciendo travesuras, ya sabes, haciendo travesuras Pero bien, ¿no? Haciendo maldades, maldades Es lo que veo, amigos No, pues denle, wey ¿Qué? ¿Cuándo nos vamos para las cariñosas? Cuando quieras, papi, ya sabes Unos pinches nalgonas bien locas Mira ese pinche, güero Te sabe Nalgonas Tim, nalgas a todo lo que da Alca, cuida la troca Tengo cosas en la troca Voy a tomar agua, si no me muero Dale, dale, dale Dale, yo voy a comprarme ropa nueva Hasta luego Estamos hablando Amigos, me robaron todo ¿Cómo que te robaron todo, güey? Sí ¿Y eso cómo es posible, güey? ¿Quién te lo robó? Abre ticket, güey Ahí, mientras estaba Mientras estaba tirado Abre ticket, abre ticket, güey Sí, que no mames Abre la pinche, gente ¿Por qué no le puede dar un golpecito a esta madre, bro? Ay, mi vida Oiga, oiga, amigo, 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 amigo Espérate ¡Mafaca! ¿Qué es tu madre, güey? Oiga, Tim Verga, güey Espérate Güey, me robaron todo bien culero Me quitaron el radio y la chatarra, güey No, pues abre ticket, güey De hecho, a mí también me quitaron la chatarra, creo Sí, traía un chingo de cosas, güey No traía mucha, pero... La guarda en la mochila es la que traía No se abre ticket, güey No se abre ticket, güey Oh, pinche güero pendejo se ve en la madre ¿Dónde se abre ticket en el Discord? No, no, no Sí, güey ¡Muchas gracias! Cualquier cosa, güey, os decís Padre, si necesité una broma, no lo dudéis Eso ¡Gracias, Henry! ¡Gracias, Jesús! ¿Quién fue los pendejos que explotaron esa madre, güey? No, güero El pinche güero, güey El güero se... Sí, güey El güero se estrelló contra esa madre, güey Ah, el güero se estrelló contra esa madre Ay, es que... Sí, yo venía con el güero Y se estrelló el pendejo con esa madre Y nos robaron todo, güey Muy bien, güero Qué chichana, güey No, pues así ni cómo Y aquí se puede tomar agua Que eso le pasó a ver Sí, güey La radio, güey La chatarra, todo, güey Sí, güey A mí también todo Sí, a ti Ok Toma, me sapo que aquí lavar Toda la que quieras Sí, tengo el bidón Vámonos ¡Eh, no! Espérate ¡Caina! Voy a morir Oye, pero ahí... Ahí ese del tanque de gas Es, este... ¿Zona segura o no? Sí, es zona segura No Levanta tickets Sí A diez pasos después Serás una segura, güey Elka, dame una botella Ahorita te la regreso A ver Que no me muero Usted... Ve cómo se la tiro ¿Y cómo te la tiro, güey? ¿Cómo te tiro una? Ah, ya sé, güey Si, pero tampoco había gran cosa Sí, pero tampoco había gran cosa Vente, la paso, la paso A la... A la... La más, en la más A la... La más, la más Ven, 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 ven ven Voy, voy, voy. Aquí está, güey. Gracias, gracias. Ya no se puede. ¡Alguno bueno! Mames, yo sí puedo seguir sacando botellas. Se buggeó, güey. Valió madre. ¿Tú, tú? ¿Tienes agua, tú? Ah, solo puedes que tú le salí allá, vi, güey. No, padre, no he tenido agua. ¿Por qué? Sí, güey. Ah, que la verga, güey. Ya mandé... Y aquí está, güey, pero... No, ya no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Vale, güerga. Eso está aquí, güey, pero no está. Ya quedó, Dimitri, ¿todo bien? ¿Quedó qué, papo? ¿Qué es el señor militar? Pues ya abrí el ticket, a ver qué me dicen. Eh, se mamaron. Vamos a tener que mandar el clip, güey. No le sale aquí una botella. ¿Qué procede ahora, equipo? No. Tenemos que verlo en la botella de agua y esa madre, ¿no? ¿PT es su coche? Mira, fichigente, cómo es lacra, güey. Vale, pues coge una pistola. Y todo por culpa de quién. Aquí va, este está Elliot Johnson. Aquí, mero. De Chanita, güey. O aquí, ¿dónde está este güey? Cobra cinco bolas. Y un bote. Y una pinche botella, sos verga. La carne también, güey. Se pasa de verga. ¿Ella ya te me la vende o qué? ¿O quién? Tengo botella, se me necesita. Ticket, ¿tú también o no? Oye, ¿dónde está lo de reciclar, güey? Ya, every ticket. Perfecto. ¿Y tú no tienes un coche en el garaje? Dora. Dora, ¿dónde está lo de reciclar? Hola, cuéntame una cosa. Dime, bro. Eh... Pero tengo prisa, que me quedan seis minutos aquí. Dora. Dora. Bueno, dime. ¿Dónde está lo del reciclaje? Aquí. Uy, el rubén. Ay, tío, hala, güey. Dime, nada, ¿dónde están madres? A ver. Tuntún, tuntún. Dime, dime, dime. No, no tengo, güey. Oh, se puede reciclar un chingo de cosas, güey. ¿En dónde? Güey, es que está ahí más mi oro y demás. Sí, yo... Pero no me da tiempo de armar mi pinche compuesto ahora. Sí, yo suelo entrar... Sí, güey. A mí también me chingaron las balas. Es que justo el mes y sábado, luego ya el resto de los días estaré a tope, pero justo mañana... Sí, chingaron balas, todo, todo, todo. Lo bueno es que sí sé quién fue. No, pues aguanta, que ahorita... Ahorita la... Que te resuelvan. Pues de su puta madre. ¿Dónde compras la mochila? Ah, la verga, güey. El reciclaje está bien roto. ¿Qué pedo? Sí, corazón fue que me robaron todo para reciclar. Sí, no, nomás, güey. Vamos por todas las cosas de la casa, güey. Está súper roto este pedo. ¿A mí qué pedo? ¿Cuál es el pedo? Ahí un Kleenex 3 chatarras. Sí, tenemos un vergo de perfumes y nomás en la casa y así, güey. Vamos a reciclar. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la base, güey? Ahorita vamos para allá, papi. Espérate. A ver. ¿What the fuck is going on? ¿Cuál, cuál, qué gasolinera? ¿Eh? No sé dónde, es en la única gasolinera que está en el pueblo. Sí, padre, sí, sí, sí. Ok. Espérame, gente, no sé qué pedo, güey. Ah, por cierto, no te dije. Toma. Es bastante importante. Para, para, cabrón. ¿Sabes qué? Güey, ¿por qué no para esa mierda? ¿Qué pedo? Vamos para la casa, Salomé, hermanos. ¿Qué oye tú al canal, papi? Oye, pero tienes la garrafa, güey. Yo, sí. Para llenar, ¿tienes gasolina? Para llenar el, 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 este, la camioneta. Más es que es la capturadora, gente. Al falta. Me la presto, me la llenamos la suya, güey. Sí, sí, sí. Al falta dame una tocada, güey, porfa. Ay, güey, güey. Es la capturadora, eh. Ahorita que lo ando reflexionando. Ahí está, papi. Me queda de la limpiación. Ay, güey, ya terminé con 100 scrap. Esta mata rota. Ay, mero, güey. No, pues ahora sí conviene farmearle, güey. Ahora sí, para que veas, ya le veo, ya le veo futuro. Pero el scrap, ¿qué pedo con el scrap que compramos? Bájate, güey, bájate, si no, no va a funcionar. Vente acá con este culero, güey. Vente. Es que este puto te va a vender cosas, güey. Paul, ¿tienes radio? ¿Qué tienes en la tienda? A ver, apretos. Señal detrás. ¿Tienes cosas chidas o nada? Estás ando viendo, güey. Estás venden mamaditas para la casa, güey. Tiene que ver más, tiene que ver más. Cajón de ruedas. Checa si no vende un horno o algo. Ey, ¿la mochila ahí la vende también o qué? No, es del paraguas, güey, que está al inicio. Vamos para allá. Checa si hay algo para el agua y... Venden sándwich, güey. No, pero esto es del mercado. O sea, la gente que entra ahí y vende el pinche sándwich. Ah, sí, güey. Ok. Tengo algo. Nadie ha comprado mi carne, güey. Qué malo. A ver, creo que el güey de las balas... Alca, vas a la base. Ahorita, ahorita, vamos, ahorita, vamos. ¿Guardaste tu vehículo, verdad? ¿Por qué se han dejado tantas cosas? No, pues explotó. Te sigo. Ok, igual. ¿A dónde? ¿Tienes para comprar tu radio? ¿Le falta? ¿Ya le compraste? Veo. Me gusta. A ver si me alcanza. No, no me alcanza. Tengo 18, nada más. Yo sí, ahorita te lo compro. Tengo 200. Alcancé a reciclar cosas. ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! Ven, con... A la verga, ¿y tú? ¿Qué te pasó a ti, Tuto? Nada, padre. Nada. Fui a rellenar el tanque al Delta. No se vayan a ir, ¿no? No me vayan a dejar la verga. Creo que es que fue esa que vende la pala, ¿no? Munición de pistola. Ok. De uña pa... Nada, la Chana. Chanita, mira. Nos tronó a la verga. No hay más que decir que Chanita nos hizo cagada, güey. ¿Qué más tengo? ¿Qué más puedo comprar? Esta madre, güey. Vamos a ver qué más hay, güey. Ahora sí, ya tenemos radio, equipo, otra vez. Un poco el prepucio. Bueno, hombre. ¿Me quieres tocar la zeta? Hay gente que creo que... Te la puedo tocar, güey, güey. Oye, me copian. Está guapa, güey. ¿Bidón hoguera? Ah, chingada. ¿Cómo que bidón hoguera? Ey, no compres esta que yo aquí traigo, el tuyo, güey. Nada más que necesito saber cómo... Para poder cocinar... ¡Oh! Mira, aquí venden una madre que se llama bidón hoguera, güey. Aquí podemos cocinar. Entre 16 y 56, creo, ¿no? Vale, vale. Vale, vale. ¿La compro? Tienes un cuello un poco extraño, ¿no? No, no, como Fernando Alonso, coño. Va, amigos. Yo les ayudo. Porque yo sí pienso en todos y no nada más en ustedes. Cuidado, no tenga radioactividad. No vaya a ser que mueras. No, vale, vale. Pues de la perca. ¿Quién soy yo? Claro. Señor, le pido, por favor, que no confíe... Oigan, ya se me está acabando el tiempo. ¿Me quedo aquí o en la base? ¿Cómo que se está acabando el tiempo? ¿Ya lleva seis horas, güey? Es que me metí a hacer mi personaje y así. Pero ese tiempo... No, 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 pero entré antes. Ah, estuve un rato con Silver. Ah, ok. Bueno, pues vámonos. Vamos a la casa, güey. Vamos a la casa. Vamos por las cosas. A reciclar, a reciclar. Sí, sí, sí. ¡Ay, mi chana, güey! Alguien tiene que ir desde su perspectiva, güey. No, me nos hizo mierda el igual. Y antes no me robaron a mí, que me había dado un puto coraje, güey. Pinche raza lacra, güey. Yo no entiendo... ...cómo disfrutan su existencia respirando. Ven, 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 ven. A ver. Ojalá se les mueran sus pitos. Ah, espérate, este es en el PC, güey. Ah, es el de la radio. ¿Ya mandaste ticket, güero? ¿Qué pasó? ¿Al falta? ¿Mandaste ticket? Ya, ya me pidieron que mandara el clip. Ya lo estoy pidiendo para mandarlo. No me ha liado mucho, porque si abrón… Yo ya lo mandé también. ...se sentaba a las tres. Ok. Ah, 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 ah. ¿Ya me ha dado el clip? Un segundo, un segundo, un segundo. Ah, la verdad, ¿qué pego en este carro? ¡Saldé el screenshot, güey, del inventario! Fue lo que me pidieron. ¿Qué le falta por cumplir? Le da más vidilla el asunto. A ver, creo que venden, ¿no? Podemos ahorrar para un pinche carrito mamalón. ¿Qué pasa? Las radios robadas se quedan con frecuencia. ¿Cuánto? ¿Tú van al falta? ¿La casa? Vámonos. ¡Eh, los pinches raptas traen las radios robadas! O sea, tienen el canal, a eso me refiero. Sí, 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 sí. Fue el locochón. Pues qué, hijos de su puta madre. Voy a preguntar si puedo cambiar. ¿Vende cada uno, eh? Sí, sí, sí. ¿Tendemos dos mecánicos o dos jugadores? Mira que no me conviene decírtelo, pero demasiado buenos días. ¿Quién está...? ¿Quién vende carros? ¿Quién vende carros? ¿Dónde venden carros? Nadie vende carros. ¿No te he curado? Una pegaza, ¿eh? Una pegaza. ¡Mesicum! ¡Uf, putes! ¡Tiene que avane con agua! Con un tanque de gasolina, güey. No, amigo, pues lo siento mucho. Y se la dejo. Yo se la... En el vehículo, por favor. No te preocupes, si las venden ahí a uno. Ah, no mames. Sí. ¡Chingada madre! Te está haciendo un buen trato, ¿eh? A dos. Te lo sigo ofreciendo a dos. Porque me sobra la chatarra. No, claro, pero yo soy buena persona. Yo no me lo quiero chingar. Me sobra la chatarra, la... Ah, entiendo. Pues es que se robaron los radios. Entiendo. Es donde rellenas, ¿no? No hay otra manera. Es aquí, es aquí. Bueno, todos. Eh, hijos de su puta madre, rateros de mierda, ¿me escuchan? Nada, me dio. ¡Tinguen a su madre! O sea, que las botellas sí que son importantes, al final. ¡Pinches muertos de hambre! ¡Pinches muertos de hambre! ¡Ah, venga su madre! ¡Eh, tengo dos mochilas, eh! Puedes tener más de dos mochilas. Está con madre. O sea, chingo de luz. Tú, 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 tú. Pero si lo pones en tu inventario se buguea, güey. A mí ya me borraron una pinche mochila, güey. No mames. ya valió verga porque no se quita con lo que checar la capturadora vamos a la verga ahora está armando la pc creo que la capturadora tengo a hacer un cambio de capturadora para ver si con eso es entre eso y armar la compu nueva porque cuando yo quito esto la capturadora y todo y no se desactiva si son lo vengo con gana mira ese fue el que se lo robó ese mero que está pasando ahí ya lo vieron ese mero si el sheriff el sheriff es el que se lo robó como para atropellarlo a la verga nos podrías hacerlo ver como un accidente oye si compraste es la chingadera esa para cocinar si wey yo si pienso en todo mi equipo espero que ustedes piensen en mi cabrón para hacer paredes y la verga porque necesitamos más casa un poquito wey voy por tu maderita ve recogiendo pinches animales si vamos a poder asar ah por la piel no te da carne cruda ah si 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 pero allá tenemos chingos de perros y caballos ah bueno parece matadero aquí lo que si es que en este pueblo se puede formar si el cabrón eh pues no se lo que si es que acuérdese que al rato gente bueno ya me voy amigos ya actualizaron sus adónde wey voy a comer voy a comer no me comenté esta perro goblada aquí me quedo en la casita ahí nos vemos bye o sea nomas llego o sea pichichana nomas llego y ya se va la verga esto cabrón haces esto bien me dijo de la verga a cagarla no mames fue sin querer wey fue un accidente suerte que te habías ido perdón suerte que todavía sigamos en la maldecija si 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 no se como salirme wey no se como salirme te paso un tutorial que juego wey y seas de F4 fui de F8 fui porque este es jugar con viejitos este es jugar con chana wey no 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 este es jugar con chana wey la pinche chana es el güero y sigo pendejos eh ahí se va si la agro no tuve viste a cuando te vayas para poder hablar mal de ti agosto ese güey va a tener que desconectar la computadora para salirse porque no le sabe tenemos gente cerca aquí tenemos gente cerca tuntún agua pícenle wey hasta que le digas ok ok a derecha o sea aquí en zona segura no nos pueden matar no? no no pues déjame te digo que el vato que te mató es de nuestro clan o sea de inturgente no para militar pero no desaparecia wey o si? no nos aparecia aaaa la verga no no desaparecia yo si vi que aparecia el nombre arriba como verga no? si? ah de ta si acercó y nada mas nos luteo wey mientras estabamos ahí ay que ganas de llorar tengo jaja vamos a cocinar no? espérame verga donde pongo esta madre es una pinche la voy a poner afuera wey es una pinche cubeta una pinche cubeta con fuego literal wey mira la voy a poner aquí wey cuidado eh ah no no eso el tiene que ser adentro verga la voy a poner arriba wey es que no se prende esa mamada lo que me llama la atención el cortavidrios wey y el vidrio para que? pues ahorita vemos mira ya esta aqui arriba el pinche estufa ah tambien eso me lo robaron wey creo yo tengo yo tengo agarre dos no me no hay pedo tengo tres de esos a ver pues ya le metí la carne a esta mamada y ahora esperar o que? pues quien sabe supongo ah se ve con su mamá que tienes que ir por por sal, pimienta y aceite porque si los voy a matar a la verga tienes que ir por platos wey para la carne eh no mames ya le tengo miedo tu puedes revivir si va si mientras esta dentro del tiempo si ok por si me quemo a la verga ya si no ya diosito te ve wey no se deje esa madre no se que pedo a lo mejor le pusiste que bien cocida me falta el asador osea es mamon wey no esa madre decía bidon eh acá esta si wey pero no se hace nada ah madera a lo mejor echarle madera eh tiene sentido ay a ver 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 eso eso tiene sentido eh mi chavo dame de hecho vamos a agarrar esta de una vez ahí le tiene aceite de oliva ah no alguien alguien tiene pollo tenemos un wey con gota aquí le ponemos la carne ay no pasa nada no pasa nada no ando para no andamos en situaciones para andar despiquis eso no pero no se deje para nada esta verga no se hace nada como pues esta verga es una estufa ya le metí la carne nada le metí carne y madera y tampoco un te falta el sartén wey y si lo creo cara no le vale verga a ver deja pregunto me deja abrir esta madre te deje de dejar wey como te deja te deje de dejar wey como te deja creo que esto lo tuve una mamada eh un trozo de carne cruda no necesitarás necesitarás el blueprint de pa cocinar wey una mamada así naaa oigan será prudente cambiar canal o se quedará eso guardado en el otro radio vamos a cambiar de canal wey venga no para decirles el nuevo número hijos de su puta madre ratas culeros de mierda ratas de los otros ustedes no ustedes vengan en buen pedo vamos a cambiar el número pero por qué si no nos escucharon o qué pedo escribiste en el chat no pues que no sabemos si se quedaron con el otro si se queda guardado el número del canal en el radio wey es correcto wey se queda guardado el número ok 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 vamos a la 253 no 253 253 people 253 253 como se abria? ah ya me acuerde 5 3 10 4 10 4 a ver cabrón me lleva la verga wey con esto wey ahhh vamos a poner verga esto va a estar crucial cabrón porque siguen metiendo y el tum tum seguramente ya se chingó todas las cosas que se pueden reciclar wey no todavía no pero casi la tanga oigan pinches planos que no sirvan ya tírenlos de la verga hay que dejarlos al algo nos van a servir wey pero hay muchos repetidos wey no podemos hacer otra como se dice warehouse ahí armario para poner puro blueprint y lo otro si wey vale 250 wey el blueprint para construir esa mamada wey tírenlos a la verga mejor osea hay una madre que se llama caja personal wey salomé salomé ahí esta tu radio aquí adentro en esta caja wey a ver wey caja personal hacerlo hacerlo ah mira es 10 de madera un hacha y 5 tornillos y te da una caja personal wey porque porque necesitarías un hacha wey no tiene caso esa mamada esta medio lo pudiste agarrar salomé a andale piche salomé a la verga no, 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 es que soy yo, es que eso es no, es que eso es oye cual es la nueva radio wey? ya se me fue el pedo 253. ¿Dónde está, güey? Batería. No veo la radio, papi. ¿Me escuchas? Oigan. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Qué oigo, güey? Ahí tiene que estar. ¿Le vas a entrar un toma a lo de mañana, güey? ¿Mañana qué va a haber? Lo de Warzone de Death. Ah, no mandé que me invitaran, güey. No, me está preguntando. Ah, yo sí jalo, yo sí jalo. Sí, 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 sí. ¿A qué horas? A las 8 de la noche, güey. Perfecto. A ver, dame chance, Delta. Es que no va a estar buscando enfrente, güey, pero dicen que tiene más... Dale para abajo con el arbolito del mouse. Sí, güey, sí, sí. Pues me llevo todo el mugre, lo hago scrap, y le dejo aquí o qué. ¿O qué van a ocupar? Sí, güey. Sí, sí, sí. Hazle scrap y llévatela a la verga. Tú lo puedes hacer scrap desde aquí. No, güey. No, en la recicladora. No, no. Está bien roto. Ahora, ¿cómo se usa la radio, güey? Pero tienes que tener cuidado porque en la radio hay un cochinero, güey. Ya, ándale. Pone el canal. Me agarraste la radio tú, Demitri, porque ahí está la radio, güey, ¿eh? Ponle a Hotbar. Y en la Hotbar le pones canal 253. Tres mochiles, Alomé. Espérate, que no puede con tanta instrucción el pobrecito. A ver, ¿qué doy yo? ¿Me hablas a mí? Es que si tienes mochila. No, güey, no la tengo. Ayúdala. Ahí, ahí dejó una, güey. ¿Quién la radio, un cochinero? En venta. Voy a pasar por aquí a huevo. Necesito un pinche carrito, güey. No puedo estar ahí. Había un pinche... Ah, mira, mira, mira. Había un pinche bocho. Creo que acá en la carretera hacia allá, güey. Le he perdido algo para moverme porque estoy... Plano de fabricación, tienda de campaña. Por lo que van, hay tantos planos de cosas, güey. Eh, equipo, voy a lutear, ¿eh? Y a ver qué encuentro. Dale, dale. Muy bien, vamos a empezar a cortar todo esto. Para subir de nivel, mamalón. Cuánto el pinche hacha en el cuarto. Un poco cagado cómo lo hace. Oye, Taylor, si ves un carrito por ahí, ¿me avisas, no? Ya está, ya está. Se me da raydito, pues, no sé cuándo los van a poner. O sea, si los van a activar, pero... Falta como quien más. Tengo una moto ahí en el garaje, ¿no la quieres, esa? Ay, acaba de llegar un pinche. Ah, pues aunque sea para moverme, güey, sí te lo agradecería. Dale, leo a la casa. No, pues va a lutear, porque ahorita que regreses. ¿Me copias, me copias? Hola, hola. Hola, hola. Ay, mi señor, hola, aquí es golgadas, pues siete besitos. Vamos a poner... ¿Qué pasa, chavales? Ya me encuentro por aquí. El problema es que... 10-4, 10-4, me encuentro un 10-25. El problema es que luego el equipo juegue en nuestra contra. El equipo juega en contra y luego llega Chana y nos revienta a todos. Es un solo vergaso, entonces. ¿Qué te puedo decir? Ya me españolizaron. No, pues se llama garaje de madre, güey, aquí, güey. Ah, chivote tóxico. Vean ustedes el pinche blueprint de esta madre. Mi Inami contestó, güey. Ven lo que les digo, güey. No puedes parar desde el coche a pinchar, si se puede, si se puede, y a matar a alguien. Está la lloradera. No me disparen, no oyen, güey. No puedo llorar, gente. Entre más grandes, más llorones salen todos. ¿Qué hay? Ahí se hace pentele, güero. No mames, ¿no vieron? Penta vergas, hasta fueron más. No mames, se chingó a todos, güey. Todos los que estaban ahí eran como siete cabrones tirados. Impresionante, la verdad. Pero no pasan clips, es lo que estoy esperando, güey, pero la gente, vean cómo son. Voy a meterme al Discord, güey, que ya me anda presionando el del pollo. Con la garrafa en la mano, güey. Póntela en la hotbar. Tienes cuatro. Y tarda un poco. ¡Ah, huevos! Solo añado a dar dos. Ok, eso... Esa subida de nivel se escuchó muy... muy Genshin. Muy Genshin Impact. ¿Qué dicen acá? ¿Qué hay problemas de conexión o no sé qué? Yo estoy bien. Yo también no me ha pasado nada. ¿Puedo también? ¡Alton y tormenta! ¿Qué me haces darte de veces con los compas? No sé, lo que quiero saber es si te da más de una pinche madera. Cada vez que subas o si es más rápido no sé, algo. Porque hasta ahorita no estoy viendo gran diferencia la verdad, ¿eh? Aunque te dé más fuerza. Como que va más rápido, ¿no? ¿O soy yo? Aquí reportando... reportando... Águila 1, Águila 1. Me dirijo al 1050 con un... con un pack. Con un pack. Copian. ¿Qué onda? Tendini, chavales, hay que implementar códigos en nuestra comunicación, ¿eh? Porque si hablamos así y un soplagaita se mete, nos va a reconocer todo lo que estamos diciendo, ¿eh? A ver, si vas a rolear, vete con los biches y surgentes de una vez, culo. Hoy acaba de llegar un pinche billetudo. Ah, que llevo, llevo pues a un, a un pasajero y el pack en ese momento es tu puntún. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entendido, entendido. 10, 1050 es el aserradero, güey, me dirijo al 1050, ¿vale? ¿Y la casa, cuál va a ser el número? Podría ser 1049, algo cerquita. 1049 casa, 1050 aserradero, para que no se confundan, güey. Va, 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 513. 1020, pues es en qué ubicación, esa es clásica. 105 es negativo, 104 positivo, eh, 1045 de mi cama. ¡Ah, mames, güey! Sin impulsar, soy pinche streamer, no fui a la escuela, cabrón, y quieres que aprenda eso, ¿no? ¡Ah, mames, pinche, profe! Ah, pero que no le pregunten cuál es el planeta rojo, el planeta rojo, porque no sabe. ¡Eh, a ver, a ver, a ver, son cosas diferentes, güey, espérate. Te estás mamando, profe. Esto es más complicado, güey. Mi copa, el alocín, güey. A la madre, güey. Camaradas, acabo de tener un accidente, perdí la troca. ¡Ah, mames! Pero ahorita, a ver si me robo otra. 4, 104. Está bueno ser mecánico. ¿Pero por qué 104 si es afirmativo, güey? ¿Por qué le estás diciendo afirmativo? Ya no entiendo tu pedo. No, pues 104 es que lo copio, o sea, que está bien, que ok. Es como el ok, pero pues en clave. Ah, entonces no es afirmativo, es ok. Bueno, es que se maneja de las dos. Ok, afirmativo. Afirmo, copio. Afirmo. No te creo en nada, bichibro. ¿Es en serio, güey? ¿Cómo es este pendejo? 104, 104. Ese güey extraña al cuervo, extraña al rol, la perra. Ese estaría feliz de policía, güey, que fuera un apocalipsis zombie. Sí, ya pasó el clip, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, tranqui, tranqui, mi amor, tranqui. A ver, un pinche chana, güey. ¡Ay, mi chana! O sea, 10 de madera para una puta caja, güey. Y los tornillos de onda y viergan, me los saco, güey. No he visto siquiera que hemos encontrado tornillos. Queremos ver el clip, tranquilo, tranquilo, mi amor, ahorita te lo pongo, tranquilo, güey. santas, santas cachochas, batman. Un excitado, güey. Si me usan Google, sería 10.4, mensaje recibido, 16, ocupado, 17, fuera de servicio, 19, repetir mensaje. A ver, ¿y sabemos qué significa 10.9? 10.5, eh, 10.5. No, 10.9, 10.9. No, por eso, pero te digo, 10.5, o sea, negativo, pues, ya ves. A la verga, me agarraste en curva. Qué puñetón, güey. Bueno, estamos aprendiendo la, 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 parafernalia. Policía. No me la van a creer, no me la van a creer. ¿Qué pasó, güey? Ahorita, rescate. Ah, 19, ya lo tengo, 19, repetir último mensaje. Correcto. Dile gracias a tus muchas secretarias. Pero monas, así le llamo yo, pero monas. ¿Este que está haciendo casa? Oigan, acuérdense que aquí está el, 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 el digref. Y podemos agarrar el premio a mejor roleplayer del año, eh, para el siguiente eslan, güey. Ah, aprovechen. Oye, oye, compañeros, eh, quieren que rellene todas las botellas de agua, tengo 20 y tantas, güey, botellas vacías. ¿Te deja? Si quieres, güey, pero puedes agarrar toda la chatarra, ¿no? Pues checa a ver si hay cosas más útiles con el vato de la pinche construcción, cosas para la casa, no sé. Es el que estaba a la izquierda por la entrada, ¿no? Es el que está, donde están las X, güey. O no sé, si venden un pinche carro mamalón o algo por el estilo. ¿Cuál es el país más poblado y cuántas patas tiene el pulpo? ¿Cuál habíamos dicho China, verdad? Por nada. O sea, le ganaba a la India. Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal. Creo que era así. Bueno, al revés, India le ganaba a China. No, no sé, pero era algo ya insignificante, güey. China era la respuesta del juego. Pues no sé, güey. Aguántame, Salomé, no me voy a desdejar. A ver, ratita, repórtese qué 40 situación. Ah, es que el alfalta se desconectó, güey. Oigan, el alfalta se desconectó, por cierto. Se aputó. ¿Por qué, güey? ¿Por qué no regresaron sus cosas? No sacó el server. Sí, es que vi un mensaje en Whatsapp que dice valió verga. Esto tuve que reiniciar porque se me bubbió. Oye, Alka, aquí venden pilares de madera, güey, y paredes de madera, güey. ¿Qué procede? Hola, verga, güey. Son blueprints. Sí, güey, tráete los blueprints, porfa. ¿De los dos o uno nomás? La pared, los pilares, las ventanas. Ok, copiado, ahí fue para allá. Hay uno, hay uno también que es como de una escalera, güey, que es como un techo de escalera. Ese también Mátalo, güey, Mátalo. Salomé, ¿lo matamos o qué? Qué chinga su madre, güey, no se puede. No se puede, no, 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 Mátalo a la verga. Tú no seguras, güey. No, pues yo siento que es la misma mamada, ya subimos al leñador 3, güey. Mátalo ya, mátalo ya, mátalo ya. No se puede, no se puede. Mátalo, culo. Mátalo, güey. Es una segura, güey. Paso, me gustabas, pinche culo. No, yo siento. Ya, güey, ya, ya, güey, truénalo, truénalo yo, truénalo yo. Ya te da 3 por algo, no, es que no sé si me está dando 3 o no. Ahorita chequeamos. Mira, tengo 124 de madera, a ver cuántos me da. 120, hola, verga, ok. Ok, 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 A la verga, güey. La verga, ya me da 4 de madera por árbol, güey. Mátalo, güey, mátalo. Yo lo estoy distrayendo. Mátalo tú, culo. No la ayudes, pendejo. Oh, estúpido, la Salome. Tan cabezón y tan pendejo. Verga, ve esos pinches equipos. Madre santa. No, mátalo, güey, mátalo. chatarra, plano de favor. Ayúdame, pendejo, me está disparando. Qué pendejo. Tengo nada, güey. Empújalo, empújalo. A la verga, güey. Está muy alocado ese pedo, ¿no? A la riata, güey. ¡Qué bien culo, güey! ¡Oh, güey! Sí, está chisquechera. ¡Ya se metió el culo! Diciendo que yo no podía, no tengo arma, güey, no tengo nada. ¡Ah! Mátate, güey, mátate y responeas con tu pistolita y todo, güey. Mapa y la verga completo, güey. Está bueno, ¿eh? Adiós filtrados de cartel de los andes. Digo, los santos, ¿cuáles andes? Cartel de los santos, nueva generación. No, generación vieja. Mira qué padre, güey, cortar maderita, palo, va a servir tanta madera, gente, van a ver, güey. Salome, ¿ya estás listo? Oye, acaba de llegar a un pinche de YouTube al canal. Mir, como estoy haciendo el blog del narco. Y sí, cabrón. Ah, me cago, no encontraste nada, güey. Te la ando echando ganas, güey, a esta madre, güey. Un bicolito por ahí. Sí, eso es el team de los solometerriatas. Ah, ya no jaló, güey. Tiene, tiene, debe tener un rango esa mamada, güey. Verga. Ok. Tiene un ranguita. Esa mamá que con quien, o sea, lo había puesto para lo del magacho, a ver si salía. Pero ya vi que tiene un rango acá medio, medio loco, y son. Ahora sí, batalla para subir esta mamada, eh. Espérate, vi un nombre azul, güey. Ah, sí, mira. Zong. Ay, ya te estoy en vez. A la verga. Ah, ese güey tiene un pinche bubi, no mames. Bubicín, güey. ¿Por qué esta no se puede, güey? Qué estreme. Hoy se vas a chutar la demo del Resident Evil 4. Esperemos, esperemos que sí. Esta es gota, es de basura. Uy, señor doctor. Sí, esperemos que sí. Nada más que después de lo de Forna, lo de Forna es a los 8, y de ahí ya le damos con todo gusto. Tengo ganas de hoy marranear, gente. ¿Qué marraneamos, güey? Yo creo que es porque tengo hambre. Yo creo que es porque no he comido. ¿Pero qué marranearemos el día de hoy, güey? Unos 8, güey. No, se me antoja de una hamburguesita, güey. No. Pizza búfalo. ¡Ah, las bobles, güey! ¿Qué me voy a preparar, güey? Sí, esa madre, las voy a hacer en freidora de derechín, qué suma. De hecho, las tengo que sacar porque están congeladas. Vamos a la casa. Bueno, es la partida de Ateris, es correcto, también hay partida, estamos en el playoff del LVP. Mira, ahí hay un carro jodido, güey. Uy, se juega, gente, en la LVP para ver si continuamos en playoff. ¡No mames, es un tractor, güey! Eh, aquí hay un pinche tractor jodido, güey, hay que lo repare. Tractorcito, pues. No mames, para andar acá bien pinche fresco. Vamos, contrarme aquí, ¿de qué estás hablando? No, 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 a ver si es todavía la siguiente semana. No, 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 lo de hoy es de lul. De lul. ¿Ya te puedes trepar? ¡Namame, güey! Vea, qué mal pedo que no arranca. Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papu. Yo sin ser mecánico a la verga. Han estimado este... ¡Ay! A las que no se sabe es el sábado, hoy no es hoy jueves, güey. ¿Ata a tu izquierda, baja a tu izquierda? No era hoy jueves No vais pa'l siguiente split Digo, si hay que ajustar cosas más adelante Pues se ajustarán, pero Prefiero Prefiero por mucho tener jugadores ¿Por qué dice que estoy mordido, güey? Que verga Prefiero por mucho tener jugadores Que no tengan vicios Porque ya eran los mismos reciclados Y así tienen este Mañas ya muy establecidas Y se necesita Yo creo que talento fresco Ideas nuevas Voy más a otro lado Por eso es que me gustó mucho este roster Porque pues todos Nunca han jugado así en la A como tal Vienen con un chingo de hambre Quieren ganar ¿No? Son más jóvenes Y pues quieran o no al pinche La edad, por más que tengan En los esports Podrás tener de Dieciocho años Y para los veintiuno, güey Ya no ser tan bueno Te empiezas a gustar el pedo Te empiezas a buscar Empiezas a buscar Las nalguillas Y así vale verga, güey Tu pinche vida se cae ¿O no, mi susu? Digo, ¿qué? No sé Así es esto, güey Y no necesitan muchos ejemplos Y Zafiro Y el tío O sea, ahí va, güey Ya les interesan otras cosas Entonces ya no es la misma seriedad Que le pones Ya no necesitas nada ¿De aquí a todo está? Tienen los planos, papi Tienen los planos Tienen los planitos Ah, sí, sí A ver, levanta las manos Ahí voy ¿Cómo las levanto? Con X, con X Verga Espérame que estoy lleno Aguanta, aguanta, aguanta Va, 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 va Tú ya traes un chingo de madera Porque vas a necesitar un vergo, güey Y ahorita voy por madera también Traigo casi doscientos, güey Ah, no Sí, yo creo que ahorita la arma Sí, está la arma Sí, güey Yo lo hago Ya soy casi nivel Tres y medio ¿Qué? ¿Cómo la levanto? ¿Dijiste? X, 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 X Sacaré skin Oye, dice el Wiener Que no lo deja entrar, güey Porque está caído, güey Y a la falta le acaba de decir Que Fibem tiene problemas Pero como no lee el chat Ese es solo si llegamos a un Al Major Listo, padre Ahí quedó Gracias, baby Si llegamos al Major Si llegamos al Major Nos dan un skin de armas O cosas así Para ayudar la economía del equipo También es por eso que es muy importante, güey Tratar de llegar a un internacional Para agarrar billete, güey Pero está pesado Taca, bro Mi amor A ver, güey Puta madre Con pinches planos mierderos A la verga Ventana de madera 50 A la verga Ok No Oh, su puta madre Ok No mames Ok Qué exageración, cabrón Este Mierda, güey Ok No mames Fabricación de vendas La gracia de madera Y este es Pared de madera Marco de puerta Tanto de fabricación de pilar Ventana Espérate Ventana Ya está Ok Ya que les vale pito Y veo que nomás No, cabrón Vamos a tratar de ordenar Esto un poquito Caja personal La puta caja personal La puta caja personal Cabrón Máscara Esta madre va abajo, güey La radio No, la radio ya estaba, güey No Que Caja personal Jajaja Jajaja Mierda de mamadas, güey Estudiendo Ok Eh O sea Cómo les puedo decir Estos cabrones Que dejen de traer Las mismas Mame, güey Chinga tu madre Oh, shit Ninterna, güey Eh Cuchillo Cabrón Marco de madera Fogata La fogata Linterna 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 Eh, no mames Cabrón Hasta el culo Puras pendejadas Es que he echado de equipo Los planos que ya tengan Para que ahí los vean Necesito apuntar, güey ¿Tú crees? ¿Tú crees que van a poner atención A estas caras de miembro? Nah, me hay que ver ¿Para qué pierdo mi tiempo, güey? Ahora sí que te viste Muy, muy este Viste muy nap Tienda de campaña Mira, aquí está la radio Deja tú, güey Esto no va a obrar nada ¿No está el pinche plano? Ah, mira, espérate Linterna, güey ¿Por qué está la linterna? Aquí está Máscara Aquí también Plano de fabricación Ok Ah, su puta madre Ok Tengo fe Tengo fe Tengo fe De hecho no tenemos tantas cosas Ok Tienda de campaña Era Aquí está abajo De radio, güey Ah, verga Silla de madera Silla de madera Creo que está por aquí La silla Vendas, tienda Aquí está silla de madera Cuchillo, güey Creo que ese es el cuchillo No Ah, no Estos son Cuchillo Ah, esta es de la caja Ahí está No Pinches mames Ahora, espérame Verga Santos Santos órdenes Déjame Vamos a poner hasta acá, güey Vamos a poner hasta acá, güey Que si no, no los oigo Y sé que ustedes se van a estresar Prende el radio, bonita Prende el radio Top Top 3 peores gemidos Que he escuchado En mi vida Le echó ganas, ¿no? Se mamó La verga, güey Eh, ok Esta más Oh, estas escaleras Todavía tengo más Oh Ok ¿Esto qué es? Ah, es un techo Ver, entonces hicieron un parote Con las cosas que se necesitaban Para construir Porque es súper La madre Esto que es Dísel Ok, dísel Estas mamadas Amparas no se pueden No, se pueden estaquear, güey Esta es la madre La cortadora, güey Las bujillas Uy, acaba de llegar Un pinche billetudo Al canal Y luego Y luego Oye, aquí hay más bujillas Para la fogata Aquí arriba Esto acá, güey Ok ¿Cuánto calculan Que vaya a durar Este orden? ¿Media hora? Tal vez Tres minutos Y me arriesgo A la verga ¿Qué pedo? ¿Por qué están muriendo Todos? Acaba de llegar un pinche billetudo Al canal Su puta madre Está buena la verguisa Esto que es La caja Personal Ok Ahora tornillos, güey Ustedes dijeron Que ya había encontrado Tornillos ¿Dónde están los tornillos? ¿No hay ningún pinche tornillo? Batería Bujía Ah, estos son los tornillos, güey Puta, pero necesito cinco Y nada más tengo cuatro Es neta Los han de haber ido a vender, güey ¿Se podrá vender esa madre? No mames No puedo creer que no haya más Solo ustedes están de picnic No, güey Pues yo estoy jalando, cabrón A ver Vamos a hacer confusión De esta mamada Tenemos que necesita para Necesito paredes, güey Plano de Fabricación de Debe ser marco de ventana, güey Pilar de madera Marco de puerta De garage de madera No Pared de madera Eh Que la verga, güey No se puede comprar Sí, güey Pero se compra el blueprint Necesito Este marco de madera, güey A ver Pared de madera, güey Pared de madera Requiere ¿Qué es la verga que requiere, güey? Creo que es Ah Cien de madera ¡Ja, ja, verga! Cien de madera No seas mamón, güey Cien de madera, güey Cien de madera, güey Se mamaron Se mamaron Se mamaron Se mamaron Tenemos que ir a talar Un putazo, güey Y es que quiero cerrar aquí Pero Quiere dejar algunas ventanitas Pero X No, mames Su puta madre, güey Pues que siga la fiesta, ¿no? La fiesta de loot, güey Aquí en la buchilla Nomás tengo el mapa así Media hora de tala, güey Nah, pero ya me dan más Es que empiezas O sea, el nivel 1 Te dan nada más Una pinche de madera El 2 te dan 2 El 3 me dan 3, 4 Distinto O sea, realmente Lo que recolecté así mucho Fue este Cierrate la verga Fue en su momento Ya que estaba en los niveles Acá más Unos locochones, güey Uy, ya está el locochón, ¿eh? Vamos a la verga Al perro Ya está el bocho, güey Ya mero Ya mero, pinche, se lo me Ya mero, ya mero, ya mero Aquí está el pinche locochón Ya mero, compadre Estoy Recibiendo ¿Cómo se llama? Madera Madera No sé, pero ¿No te paras en la E? Yo llegué con la Móvil, yo voy llegando No, pero se me hace que no Yo digo que no era él, güey Y aparte la neta Confiar en Chana, güey ¿Cuánta madera más vas a necesitar, Dimitri? Pues imagínate, cada pared pide 100 de madera Así que te puedes mamar recolectando madera si quieres En Eclipse, ves que puede ser que él Él robó Más no, no mató, güey Bueno Mira, la neta Nos robaron porque la cagó Mi Chanita, güey No hay más que hacer O sea, si la cagas tú, cabrón Y te regalas Pues también, verga Si llama, aprende de tu pendejez El problema es que Este Valió verga y Lo dejamos llevar, güey ¿Verdad? Pero pues si lo ponemos así, tal cual, güey Pues Pues Chana, nice, ¿no? Y aparte es una segura, güey No le puedo hacer nada Amigos, ¿ya fueron a Munation a buscar cosillas? No, güey Yo no sé ¿Tú sabes dónde están? Sí, yo sé dónde están Voy a dar una vuelta Para ver si encuentro algo, güey No mames Pero ahí se están matando, güey ¿Está? Necesitas equipo, claro Necesitas equipo Pichetín Pues pasos Estamos, perro Huevón, culiado Vamos Vamos, vamos Es que son muchos En toda la En toda la Ciudad Ah, pues no sé cuántas Aquí estoy Son varias, güey Yo estoy aquí En los arbolitos, güey Si vienes por mí, pues le damos Comentan que en el Ammunition de Sandy No hay ni vergas Ok, sí, pero hay más Hay más en Vamos hacia el centro Ojalá no que Hacia la ciudad no hay nada Está cerrada por un muro No mames Ah, entonces no se puede No hay nada Ahora No sé Hasta el norte Habrá algo Ah, verga En el norte, güey Ammunition En el norte Ah, me hago memoria, güey Hay tienditas Hay tienditas Y ahorita me metí A una tiendita Aquí en corte Y encontré Un chingo de agua, güey ¿Qué haces? Ahí detrás ¿Qué haces? ¿Qué haces? Abuela cerradero en chinga A vender A dejar Bueno, lo están dejando aquí en la base El scrap ¿Cómo va todo? Perfectamente La verdad ¿Se supone? Si no, pues Quedatela, güey Sí, tenemos casita Armas Muchas cositas, la verdad Uy, ¿Quién fuera de ustedes? Oh, loot Debe estar Tan mal Con esta mamada, güey Debe estar Ah, creo que eso sí Yo no me voy a dejar talarlos Entonces No sé Si se refrescan Hasta que el servidor Vuelva a volver A estar activo ¿Qué? Tienen que usar el casco Que tienen ellos ¿De qué estás hablando, güey? Me vas muy desconfiado Trae el arma en la mano El perro ese Ni modo de ir acá De, ah, ¿Qué onda? Pero pues aquí No nos podemos matar Date y vuelvo a entrar Sí, sí, sí Tarkov lo hizo ver desconfiado La neta La neta, neta, neta Eh, yo tengo Un tornillo aquí Algo de jara ¿Dónde es? Aquí lo vas a dejar Yo también tengo Un chingo de compas En la casa Sí, en el inventario Eh, pero Ordené los planos, güey Busquen el pinche plano Que traigan repetido, cabrón Porfa Está ordenado Y ahí, ojo Que están pasando Los insurgentes Pasaron como si nada Las putitas Pero si hasta que no diga Raid activo No se puede Así la hacía ayer Con el loot ¿Cuál loot? Ah, para que volvieran Ay, güey Qué pinche gente, cabrón No importa No importa lo que le des O cómo le hagas Siempre van a encontrar Una pinche manera De hacer trampa, güey Siempre, cabrón ¿Por qué son así, güey? Ay, acaba de llegar Un pinche No pueden ser felices Los marinos con tenis Típicos Los marinos con tenis Ay, acaba de llegar Un pinche billetudo Al canal Me decimos Daniel Riz Gracias por diez Médecitos Y Alfonso Gracias por diez Médecitos también Este, displacido Gracias también Por lo De cien Médecitos Creo que ahorita Le voy a cortar A las seis, gente Para comer Preparar bien Lo de fornite Que todo esté chido Preparar las alitas Y let's go No, vamos a ratito También compadre El tuntumé Cortando el árboles Usabas el pollo Deldenring No tienes derecho A quejarte El pollo Deldenring ¿Cuál era el pollo Deldenring? ¿Cuál era el pollo? Me salió chingo De clip míos En el tiktok ¿Qué nivel de leñador Eres, Dimitri? Tres, güey Tres y medio Gracias No es competencia, vergo Usted farmeó, madre No, no Nomás pregunto Nomás pregunto Ah, el de farmear runas Con flechas Nah, pero no abusé Güey No abusé No abusé No abusé No maman O sea, llegué a un nivel decente Para poder pelear Nah, mames Hay vatos que en la primera run Llegaba a nivel 500 Y la vean él Aparte lo del pollo Es diferente Porque era lo mismo Agarrar zonas Y limpiarlas Nada más lo único Que da el pollo Es más rápido Bien criticones Voy a abusar Para matar A la pinche Malenia No abusé Pues así es el pinche juego Que quieren que yo haga, güey Nah, resulta Que por aprovechar Mecánicas piteras De pinche juego Yo soy el malo, ¿no? Ah, mames Ya me ha matado a Malenia No, güey Yo hablé con ella Tenemos una relación De amigos Tristemente lo voy a tener Que traicionar Pero de momento De momento estamos bien ¿Ok? De momento estamos Haciendo otras mamás De momento La madera es la prioridad, güey ¿Eh? ¿No ves qué divertido estamos? El contenido de calidad, cabrón Contenido chido Contenido el bueno El HD ¿Eh? Ya tengo mi TikTok de hoy Todavía no he sacado Todos los de ayer, güey Llega Chan Explótala A ver ¿De dónde está? ¿Dónde está mi editor de TikTok? Mira Ni uno Ni uno me ha mandado, güey ¿Dónde está, pinche Benny? No, hombre, güey Raza Se busca editor de TikTok Que realmente sea eficiente, güey No, pinche Benny Sí, Delta Dices que en la ammunition Pero ¿Dónde lo teas? No hay nada ¿Se una? Ah, no Pues sería cuestión de buscarle, güey Ahí ¿Te acercas algún mostrador o algo? Esa verga es chingada Pues no se puede, güey ¿Dónde mando mi currículum? Deja tú, cabrón Y con lo que le pago a Benny Y anda buscando Oye La agencia Mercedes ¿Hay algún Mercedes que tengan acá? Para pagarlo de contado Y la verga Y yo Rápido Rápido Les pagas a los caras de miembro Güey, mira Qué mal, gente Uno queriendo dar dinero por trabajo Y gente que no la aprovecha Es que si ocupo la feria Oye, cabrón De perdido ustedes Si quieren ofrecer a hacer un trabajo Pero chequen mi correo Para que vean No Yo soy el futuro gamer Soy el futuro Auronplay Regálame una compu y verás Erejo de la verga Uy, vienen zombies Dime que sí, cabrón Por favor, dime que sí Vienen zombies Llegan a las zonas seguras Sí, puro pedir, cabrón Puro picho pedir, güey A ver, si me pierdo Rápido, soy malo Para ubicarme aquí en GTA Si hace falta aquí anda Pues mira, güey ¿Qué puedo decir, güey? Ixi Penny Ay, con Gaming Hub Mejor, claro, güey Ey, sonó drop ¿Qué onda? Está, ¿por dónde está, güey? ¡Vamos! Monta el drop Está en el mapa para verlo, güey Ah, no nos salió nada Es como una guerra de zombies, ¿no? Para lutear, lutear ahí ¿Podría ser? ¿Quieren ir o qué? Pues sí, deja chido, güey Esa madre Ah, vamos, si quiero Pero está cerca de la... De la... De las pinches... Los cien agas No sé, ¿cómo chiquinos se llaman? Los burgetes Mierda Pues ya sabes, se los ponen fácil ¡Van a meter la verga! Narifón abre sus puertas Esta madre ¡Van a lanzar a la ciudad, eh! A ver si qué chingas me encuentro Dele Madre, tengo que encargarme Unos pascens O aquí la raza... No, me está arrasado De que ciudad nos hemos encontrado Algún plano de GPS, banda Ah, no, güey No, no, no Ah, güey Que se encuentran uno Dicen que es el... Ver Sí, a huevo Llamero ¿Pese para qué o qué? Nada de chamba No hace ni madre Espero haber algo En lo que he de servir Hermano Háganse indispensables, hombre En este mundo digital Aprovechen que cada vez Hay más pinches de streamers Y la verga Ofrezcan sus servicios No tengan miedo De mandar portafolios Y madres así, güey De las cosas que hagan Todo mundo, este, quiere Necesita servicios De alguna portafolio Hay gente para staff No recuerdo para qué era Pero yo supe Si es la de este No sabe ni pa' qué chingados era Fue hace un chingo de tiempo Y te estás ofreciendo ahorita, güey A ver, qué otra cosa mala Qué otra pinche, güey Alarma Puedes saltar más, cabrón Este, riata Ya me la pese a puro editar video Eso, cabrón Ay, acaba de llegar Un pinche billetudo Al canal, papu Yo chupo Pues te sirven él Jaladores Jaladores Necesitamos jaladores No, yo cada vez que se puede Doy oportunidad, güey Pa' que la raza tenga Chambit Te armo la pese a puro beca de AMLO No lo dudo, cabrón O sea, se puede Completamente ¿Qué es más, güey? La sacas a mes sin interés Si la vas pagando Con lo de AMLO Mira nomás Quién murió Mira nomás Quién murió Ándale, andaba de verguita A la puta Y ahora ya no tiene radio Pero él le estás diciendo Te acompaño No, no, no Me voy solo Tú ya sabes cómo es Juega solo, padre Y a los putados te hablan, güey ¿A dónde fue? A chingar a su madre Me informa Inteligencia Que fue en unos drops Ustedes son inteligentes ¿Ok? Ese es su rol Sin carro Sin carro, sin ni una verga Sin radio No, me la puta Calle la amargura Se quedó el cara de Riatar Andale Como los halcones Podría ser Podría ser Un snackcito Un snackcito Ah, estaría bien, cabrón Tener a alguien Oye, güey Como el Viner Ese El Viner llevó allá A la boda A su mininí, güey A el Cristian No, no mames, güey Ahí lo tenía cargando Mamá de y media Tráeme no sé qué Tráeme un pisto No, no, no Ya estaba así de verga Necesito uno de esos ¿Dónde los venden, güey? Yo te pongo Oxxo en tu oficina Ya pusieron un Oxxo Afuera de mi colonia No había Oxxo afuera de mi colonia Literal, así Sales de mi colonia Está el Oxxo, güey Y así, nada más Ahí te abrazo tú Que va después, el pendejo Que si le haces favor Al idiota ese Hambre, que verga Ay, acaba de llegar Un pinche de YouTube Al canal, papu ¿Y qué es, graso? Es dos meses La riata Pobrecito, güey Ya estar cabezón es lo suficiente castigo Oye, pinche Silver ¿Y cuándo te jalas con nosotros Un martes, güey De carreras? Hasta que tenga Un stand Pal pinche volante No, 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 no Para las carreras de GTA, güey Pinche control Ah, pues me invitan, güey Ya invitanos a mi novia Pero no invitanos a mi No invitanos a mi culero Vente, perro Pues se maman Sobre, sobre Ojalá Martes Todos los martes Sí, güey Todos los martes Ya te robamos a Gamster Por cierto Por esto Diciendo que invitanos a mi novia Ya, ya dijo Que regresa Y que se divirtió mucho Y yo nomás te digo Ya nomás te paso el dato, eh Para que le des un salón de orejas Ya sabes Ya sabes Fue en Amnish Y lo mataron los NPC Es como que la... Ey, tú ¿Vas a jalar el viernes al bonis o no? Pero ¿No vas a estar en lo de Dead? Pero ¿Es temprano esa madre, no? Pues A las 8, güey No sé cuánto dura esa mamada Ah, no mames A ver, déjamelo con el chat Déjame negociar con el chat A ver Negocio con el chat Este, güey Procura más a Gamster La neta Este, güey No, por eso Vio dijo Ay, cabrón Dicen, me lo están quitando, güey Este, pinche ¿Qué haces en el monte, Dimitri? Te van a violar Pues aquí estoy esperando, papi A ver quién llega Ay No, pues jalando Para que todos tengan Un puto lugar Donde agarrarse a vergas Cuando nos raidén Hijos de la verga Yo ahorita te llevo 300 de madera Que traigo conmigo, padre No, hombre Pa' tres pinches paredes Ay, vas a llevar más de 300 ¿No, güey? Y deja tú Va a venir Y lo van a matar Y valió mal esto Sí, güey Ya casi llegó a los 300 Tres paredes También, güey Ya son seis, puto Valiendo, Dic, güey ¿El sábado crees que pruebas, compré? ¿Sabadito? ¿El sábado? Sí, güey Sí, sí, sí Sábado en la nochecita Sí, mono Sí, mono ¿Y cuánto dura esa madre? ¿Dura mucho? Pues Unas dos Una Una y media Más o menos Ah, está bien, está bien, está bien Sí, güey Jalo, jalo A ver la nochecita Sí, pero más Eh, no hay pedo Con mujer y así No, güey No, para nada, güey Va, va, va Aparte, rol Que no O sí puede salir algo ¿Cómo? Es rol, ¿no? Sí puede salir algo Estoy rol, estoy rol Pero como quiera Eso Ah, salbunis Toca, toca, toca No mames Lo bueno es que es realidad virtual, güey Entonces No tiene por qué salir mi cara ahí Por si el pitito se para o algo así Viejo maduro Se viene, gente Se viene Oh, ya casi llegamos al leñador 4 Oh, ya casi llegamos al leñador 4 Perdón, vale Repite el ac o no Poquito Va a ser por las toneladas de madera que ando sacando Ya que es el único que chambea Recordad que las carreras son mañana No hace falta entrar en el acerradero a 200 Oye, no han puesto eventos, ¿verdad? Me gustaría saber qué pedo Para ver cuándo va a haber eventos y mamadas de esas Si no, estamos perdidos A ver Eventos, mira El día de mañana seguramente celebraremos unas carreras dentro del juego Cara a cara Y carrera normal Al más puro estilo apocalíptico Los demás tendrán premio Así como El sábado o el domingo Seguramente celebraremos un Battle Royale In-Game Verga Se viene la esclavitud Streameable Streameable Verga Se viene la esclavitud Voltea para arriba para evitar el banner Es el peor No, no, no ¿Cómo crees? Oigan, ¿sigue el Cerberón? ¿Siguen aquí? Porque esta verga como que está la guiando Sí Uy Se va a morir el Silver ¿Por qué? A la madre Garces ¿Qué botella es? Piche botella abierta, ¿no? Como de 900 a 100 pesos ¿Dónde está el Silver, güey? Ah Acaba de llegar un pinche de invención al canal Ah, huevo Ok, a ver cuántos sacamos ahora Tenemos 338 de madera ¿Por qué? ¿Por qué no vienen los pinches zombies, güey? ¿A el cargo de ellos? ¿Para lutearle chido? Ah, la verga No, ahora sí no avanza esa madre Ah, no mames 7 de madera, güey No, ahora sí Totalmente Word, güey Esta madre Ok Estamos de regreso, güey ¿Dónde sacaron la pistola, güey? No vaya a ser, cabrón Vamos a irla cargando No, ahora sí, cabrón Ahora sí, güey J.K.T. no le crean, hombre No le crean Anda de chismosa nomás Toda la madre, güey Si puede agarrar un pinche carrito, cabrón Aunque sea, güey Algo para moverme Una moto, una... No sé, güey Lo que sea, cabrón O sea, si me salgo de la zona segura Me salen zombies A ver Silverga muerto Ay, mi pendejo Ya te los datos valieron nicos Aparentemente, güey Eh, ojo, mira Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Yo hago las pedritas en el camino Nada, papi, nada Oye, espérate, espérate Había una manera... Ay, mi pendejo No me pueden matar, no Porque eso no es segura Pueden Pero no pueden Lo que sí necesito es... Vamos por el agua ¿Y tú al canal, papi? Tengo que decir que se conoce con Twitch Tiene toda razón Si ocupan mucho Twitch Es un gran servicio Por supuesto, güey Y hoy, por ejemplo, estaba... Despidieron al CEO de... Bueno, se salió, no sé qué pasó Pero el CEO de Twitch Valió verga Lo van a cambiar, güey Qué bueno Porque la verdad es que Muchos trabajadores de Twitch Así se están quejando, cabrón De... De... Que no les gustan Cómo están las cosas Y el Mr. Lee le dice No, pues a ver si se quitan los anuncios Que ya me harté De entrar a un stream de Twitch Y ver que salen A ver... Papito, gastas millones Compras islas Sorteas hasta tu puta madre Y no te alcanza pa'l turbo, güey Nah Es... Pagafantas No me acuerdo que es una mamada, güey ¿Tú crees que el pobre es pobre Porque quiere, güey? No precisamente Nadie quiere ser pobre No mames O sea, nadie dice Ah, hoy me levanté con ganas De ser pobre No, pues no Hoy acaba de llegar Un pinche billetudo al canal Y la otra No es una cuestión De echarle ganas tampoco, güey Simplemente hay veces Que la pinche vida es mierda Y pues tristemente Algunos Algunos les toca bien duro, güey Mira Estos caras de riata, güey Tienen piel, cabrón Ok Un perro fantasma, güey Mira Aquí ya no es una segura, güey Y ahí están los zombies, güey Y si me meto aquí A ver, pal Vamos a Oh, shit Muy bien Muy bien Muy bien Ok Aquí no se puede trepar Pero aquí sí Ok, muchachos Gorditos y bonitos Nada, nada La verga Órale Órale Chinga su madre, güey Gracias Gracias A la verdad Se van a parar, güey Ok No pasa nada Gracias Gracias A ver Puedes durar mucho Por lo que veo ¿Todo bien? Ok Les vale pito Ok Esto ya no es gracioso, güey Espérame tantito Órale Hijos de la verga ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Uy, Miguel! Espera que no me atoren Ya me atoré yo Te he atorado, gente ¡Los engañé, perros! Eh, ¿qué? ¿Qué rollo, güey? ¿Por qué no se mueran Esos güeyes? Órale, putos Córranle, córranle No me gusta, culo ¿Qué pedo? Muy bien A ver, culito Están mamando Madreza, la verga Oh, shit ¡Ay, la mordida, güey! ¿Qué tal la verga? He visto Pero hay una diferencia Mi amor Hay una diferencia Entre la rata y yo Copi Cuando no pasas Se quiero, güey Las cosas cambian En la vida, güey Todo cambia, güey Todo es distinto, güey Te conviertes En algo Uf Me hacen otro pedo Te voy a romper Tu madre, güey Aquí, date Híjate Hijo de la verga Una disculpa No, ¿cómo que no encontré? Uy, pinche perro No valió pa' puro pito Eso tampoco valió pa' puro pito Bueno, pues así, gente ¿No? O sea No hay mucho que hacer, ¿no? Un equipo muriendo, güey Como Como pendejos Por así decirlo, güey Este Entonces, pues ya Es lo que hay Güey, pues ¿cuántos? Espérate Y si uso otro Pierdes Ah, si los pierdes, güey O sea Tienes que asegurarte Que uses todas las balas A ver, vamos a ver si nos salen más Ya no hay zombies Venga, dime que esto funciona Por favor, güey No, tiene guitarrita y todo Amigos, creo que vamos a tener un problema ¿Cuál, papi? ¿Cuál? Volvieron a matar al Delta Y el Silver también murió por los zombies Nomás somos tú y yo Porque ya no tienen radio Yo que nos cambiamos de team, güey A la verga Qué verguiza me acaban de dar, tío, güey Verguiza me acaban de dar Es que hay NPCs en esa zona, güey Que pegan bien duro Cuidado, güey Hombre, puro pinche jecho Están dando los vergas No, hombre, se ve a la verga Si tan siquiera Hubiera algo Voy a seguir picando madera Para subir, güey Sí, mándalos a la verga Hay que aprovechar Cuando vengan las alarmas Si se vienen las hordas de zombies Hay que aprovechar, güey Y salir de la zona segura tantito, güey Ahí me spanearon un chingo Y estuve matando Para lootear No mames Ah, ok Sí, 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 güey Sí, 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 güey Sí, 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 sí No, es que no tiene dueño Verga, güey No, güey Está dañada, cabrón Por favor, dime que arrancas, güey Hay una troquita aquí cerca de la casa, güey Verga, tú no puedes arreglar, ¿verdad, tonto? No, padre, no A la verga, güey Está dañada la troca Pero pues de eso a nada, carnal Guárdale, ¿cómo la guardo? ¿Dónde mero estás? Yo vengo llegando ahorita, güey Ahí, a la ciudad Estoy cerca de la casa, güey En la carretera Por donde te vi hace rato Por donde te vi hace rato No, 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 no Ahí estás cerca de la casa, güey Me vas a ver, güey Hay una van por ahí Pero no O sea, ¿qué le hago, güey? ¿Cómo la guardo? Voy por la carretera principal Y no te veo todavía Aquí estoy, sobró una van negra, güey Cerca de la casa, cerca de la casa, güey Se puede ¿Qué es esta mamada, güey? O sea, ¿la puedo guardar? Oye, ¿cómo guarda esta mamada, güey? ¿La puede guardar? Pero allá en la casa, güey Merda Pues solamente que te aguantes Yo voy por el mecánico Que acaba de reaparecer, güey Pero ese güey No va a ir, este No va a ir por sus cosas O algo así Pues sí, pero ya Ya no lo voy a llevar A la verdad Casi me matan, güey Mira cómo me dejaron Todo hecho, mierda Valiendo, güey Güey, ¿no me puedes empujar, güey? Con esta troca esa Pues sí, pero no va a llegar, padre Que ahorita empujo, si quieres A ver, vamos a tratar Mira, compadre Dije, empújeme No mándeme la verga O sea Por atracito, ¿no? Sí, ahí nomás Y ponte atrás, güey Y ya manejo A eso A la verga, güey Eso, compadre ¿Otro? Ya con eso llegas Espérate, otro Pero déjame Le abro La verga, güey A ver, padre Dale Uno más Más, 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 más Ok, aguanta ¡A huevo! Felicidades Ya tiene camioneta Ya, viejón No, hombre, güey Apera, sí Bill Supervivencia La verdad, güey La debe de, güey ¿Quieres que coma, mi amor? Te voy a comer Bueno Ya han averiguado Por ahí En su metagaming style Cómo puta Se cocina, güey ¿Cómo se le hace Con la carnita, güey? Ah, chingón ¿Qué hay aquí tirado, güey? Un algo, güey ¿Por qué escucho una radio, güey? No sé por lo que era En el cerradero Ya la tengo, güey Pero ¿Y de ahí? ¿De ahí que sigue, güey? Ponle en un espacio abierto Está en un espacio abierto, mi amor Algo más Mira, la escuchas arriba Se está quemando a la verga En la casa, güey Mira Hijos de su puta madre, güey Ay, Dios, güey Help me Help me con los 10 bitches, güey Voy a chingar esto Nomás porque sí, güey Mira quién se murió Ujidos ha muerto Muy bien Ajá Esta madre Ah, clavos Espera, me dejaron clavos, ¿no? Dijeron Uy, agua Un pinche clavito A ver, a ver, a ver Tienda de campaña es esta Ahora sí, güey Vamos a ver si puedo hacer La caja personal, güey Como el aire reactivo Todo el aire es freidora Este Sí, ¿por qué no? Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal A ver, entonces es esto 10 de madera ¿Y qué más? Y tornillos, güey Y tengo el H aquí, güey Carnal, pero si no Si no cabe, güey ¿Qué quiere? ¿Qué me pareció ese server? Ya, se va poniendo muy chido Lo mejor que he visto ¡Guau! No, así está bueno, güey Ayer está de la verga Pero es por la pinche gente, güey Hay gente de muy puta mierda aquí Pero pues lo normal ¿Estas pinches lámparas, güey? Pero pues anda averiguando Cómo cocinar Mira Ah, la verga, güey ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta, cabrón? Hijos de la verga ¿Qué les cuesta, mi hermano? ¿Qué les cuesta poner? ¿Dónde debe ir cada pinche cosa, güey? A todas se les está caiendo Y no podemos reentrar Tú y tú Tú me están de suerte Papi No estamos de suerte Somos unas vergas No hay más Ah, es tan fácil ¿Qué es hacer esto, güey? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Así, carnal Ya llegas Y encuentras todo Como debe ser, güey Pero no Les vale miembro Pinche perfume, güey Que lo más me lo queda La verga Porque No se lo mereces Muy bien No creo que salga Reparada la troca ¿Eh? Cera Grash Mis vehículos Bueno Se intentó La vecina está en mi team Nah No, 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 güey Ya no me hace falta Que muera Tuntum, cabrón A ver Voy para allá, güey A lo mejor Encuentro algún Acabo Madera y carne En la hoguera Ya lo hicimos Cero y nada, güey Ya lo hicimos Y valió pito El de gran Me parece Poner un número Y está cerca De la mesa Sí Sí, sí, sí También Las murallas, güey ¿Cuáles murallas, güey? No, valió madre Pero no se puede Después checamos, güey Porque si la pinche La comida es Se necesita Si estuviera el silver Ya me había arreglado Mi truquita Y ya me arranco Pero como no está Mi compadre Lo único que me queda Es deambular A ver A ver si encuentro algo Ah, chido de streamear Vamos a hacerlo De Fortnite A las 8 Ya mero me voy De aquí Aprovechar y talar Pues ya que estamos Ándale Unas bicis, carnal Unas bicis De hecho, Beto Unas bicis Unos patines Lo voy a proponer A ver si Si se anima En la radio El botellero ¿Cómo va acá, güey? A la verga Qué pedo Esta gente O que pudieras Tomar caballos Pues si se puede Pero dice que No eres su dueño Acaba de llegar Un pinche Pero la teoría Es que sí A ver si vamos Porque sogra Sus siete Medicitos ¿Qué hay de Fortnite? Vamos a jugar En un mapa Custom Que se llama Floris Flava Vamos a poder Entrar los que quieran Supongo No sé cómo funciona Esa situación 300 points Tenemos el demo A Resident Evil 4 Este La típica cerveza De la noche El trago ¿Qué todo y ya? Ya tienen las bonas listas No, cabrón Deja, todas están congeladas No sé si las puedo Meter congeladas No sé si las puedo Meter congeladas A la freidora De aire, güey Espérate, ese carro Ese carro está bien, güey No, está en put Ya, güey A verga Ni cuando el día de terror Compré mi estimado Jordi La pila de mi MF, güey Pa' ponerlo cuando Nos toque el terrorcito Ay, acaba de llegar Un pinche billetudo Al canal, papu Pero claro, claro Mi amor Que he pensado en ti Esta madre Puto carro, güey Vea, ya había aprendido Soy yo, güey No mames Ya había aprendido, ¿no? No puedes ir a los santos No, güey Está cerrado todo Hay que esperar a los eventos Es lo que nos queda A ver más Se ve que para acá No viene nadie, güey Nomás yo a la verga ¿Cómo va todo, compadre? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien, padre ¿Qué cuarenta o qué? Bueno, vamos Alex Suerte También me voy a comer Que tengo un hambre ¿Deje que la luz Se manda el sever activo Con la mayoría? Verga, no sé No sé, güey No sé Todo depende de los eventos O sea, ahorita La idea del por qué Estoy farmeando Aparte para ser El pendejo Es porque necesitamos Hacer una base alta, güey Para la hora de los raideos Podernos defender Pues a veces A veces como que El por qué ando aquí Así Con la putacha Sacando chingos De madera Entonces Pues depende Va a haber que ponerse de acuerdo Yo creo con otro equipo Para poder hacer Raideos Y esa madre Que los dos estén en línea Y que Se pueda ¿No? Que haya contenido Más que nada Si eso no pasa Pues va a valer Verga Para la siguiente semana El viner No se puede meter Está queriendo meter Pero pues 5M, ¿no? 5M y sus cosas Ok A ver si por acá Hay algo Este Se puede farmear El ciro está corriendo De arañas No mames ¿Hay arañas? Espérense Si salen Si salen ese Nah, pinche plano Si salen ese tipo de cosas Díganme, gente Porque el Para ir a farmear, güey Para ir a echar El farmeño Este pinche bote Mames Te puede subir, güey ¿Es manejable esto? No, porque es metagaming Pero no es roll Cara de verga Ustedes son Inteligencia Ustedes son Los que deben De decirme Capón, capa Capón Ahí está Mi capón Cualquier persona Puede reparar Un coche Necesita subirse al carro Abrir el cofre Ir al motor Llenar el inventario Con lo que haga falta De cables, bujías Y batería ¿Neta? Oh Eso se me interesa Para que veas, güey Pero igual No sé si tengamos Los materiales suficientes, güey Porque todo el mundo Todo el estado ¿En qué onda? Repito ¿Cómo están? Buenas ¿Qué tal? Ya, ya estoy Ya regresé Todo bien Oyen Calca Encontré un pinche carro clásico Como te gustan Pero lo dejé abandonado ¿Ok? A ver Oye, igual necesito que me Repares una troquita, güey Que guardé Va Otra cosa, eh Estoy en la ciudad Y hay unas pinches arañas Black Widow ¿Eh? No sé si es parte o no Pero me da miedo ¿En cuál ciudad, güey? Acá Donde estábamos Donde estábamos explorando Hace rato Verga Pues aguas no te van a picar Miren, ahí también se puede cocinar En teoría Las arañas Los Black Widow Ay, no me faltaste Si puede entrar Los santos Dentras por los arroyos Solo que ocupas Pastillas antirradiación Mamá ¿De dónde me las voy a sacar? Si no hay La raza va como todo mundo Mira, pero ¿Por qué están muriendo tanto? ¿Qué pedo? ¿Están peleando o qué? Vamos por el camino principal Y a ver si podemos reparar esa madre Ay, acaba de llegar un pinche Hay una No tenemos la receta De la máscara de radiación Pero se te acaba hecho madre Yo usé una y bye ¿Cuánto me falta en el server? No tengo idea Donde checo eso Pero por el tiempo del stream Son seis horas, ¿no? Que dijeron Supongo que No sé ¿A poco? A ver, quiero ver algo La seguridad Nada de lo que quería A ver si cualquiera Pueda abrir puertas Para entrar ¿Qué onda, güey? Oye, te agarré unos clavos ¡Qué mamada! Oye, toma ¿Se puede? ¿Qué es esto? Me puso opciones de muralla ¿Cuándo muralla? Sí, a las ocho cierra Pero tenemos de límite Seis horas para jugar Así que, pues, da igual A ver, este pinche árbol Inmersión de Maderuki Ah, el escape A ver Copian, me copian Una hora cuarentena Copian, he entrado Cuatro A la verga Amigos Quieren venir a Es que estoy en Ammonation A morirnos como tú No, mira Es que vine solito Y no sé cómo está el pedo Y ya lo sé, papi Ahora sí Hay técnica y todo el pedo No sé si quieran venir Hay chalecos Hay un putazo de chalecos Y balas de pistola Chingo de balas de pistola Ok, ¿y qué hay que hacer? Pues traete unos chalecos Y nos vamos para allá Sí, llevo chalecos Llevo chalecos Es nada más venir, lootear Y cuando rompemos los cristales Salen como cuatro o cinco Entonces uno puede lootear No sé si el loot sea individual Pero se puede hacer esa técnica Y aquí nosotros matamos a los demás Están suavecitos De un disparo en la cabeza se mueren Los han empezado Ok Y encontré la La entrada del muro Ya la ya sé Ok, pero creo que hay radiación, ¿no? Sí, sí, sí Cierra de así Vamos a pegar Hay que lootear, güey Tengo el blueprint Para la máscara de gas, güey De esa mierda Yo tengo una máscara anti-radiación No sé dónde la saqué, güey Pero tengo una Cuando mueres te la dan Pero se rompe tan rápido No sé ¿Sabes por qué? A ver qué entonces Estoy cuando tiene esta puerta Eh, creo que me quedan Como cuatro minutos de juego Ya van a ser mis seis Cierra, güey Típico Pero cómo O sea, ya mis seis horas jugando, culeros Hay que pedir más horas, güey Eh, pero vea Arreglame la pinche truqueta, hombre, pues Ya voy O sea, en eso voy En eso voy Verga Hay manera que vayas más O sea Si vienes de allá de Del aserradero La avenida esa de la casa, güey Hay manera que te veas derecho Traigo un pinche porchecito acá, mamalón Yo ando en el La ciudad, güey A la verga Ok, olvídalo Acércate, acércate El Delta también es El Delta también es mecánico, güey Está aquí jodido, güey No sé Quiera ayudar Está de la verga esto Me hizo mecánico, ahorita ando acá looteando todo el pedo que te digo Todo para allá Igual ya sé dónde está el auto Ojalá se quede ahí Un auto No, 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 no lo pierdas Me quedo sentado en él como pendejo, ¿qué? Pienso que no te lo robes No hay nadie Nadie puede entrar al pinche server Ponle candado ¿Cómo? No tienes llaves del vehículo, dice Tiene nitro, ¿no? Mira, está Esa madre vendría siendo O será el Ya ando en carretera Ya ando en carretera Olvídense de mí Choqué No, no tengo llaves, güey Necesito repararlo Viento Viento, viento Voy camino Dale, dale ¿Qué es la verga? ¿Esto qué es, polerón? ¿Es un puto árbol o qué? Sí, se están mamando, cabrón Yo construyendo la casita y todo Mamá, nadie viene, güey Acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papi ¿Saben qué necesitamos? ¿Qué? Un pinche mecánico que venga a reparar esta mamada ¡Ya voy! ¡Ya voy! Pinche carro culero Nadie lo quiere Por eso no se lo roba No, 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 no El vas a que que te lo preste, ojete Ya va llegando Ok, espérame, necesito Se ven Se siguen viendo los compitos ¿Dónde estás? Mira, güey Te tienes que Síguete derecho, güey O sea, haz de cuenta Pasas con la casa Tu mano izquierda Sigue avanzando todo derecho Por la avenida, güey Y me vas a ver en algún momento No, 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 no Vamos con madre Ándale ahí ¿Qué pedo, perro? Míralo Está con madre este pedo Ahorita queda, ahorita queda Pura chispa, papá Ponle acá Saca el pinche disco de corte Como el Juca Conviértelo en Suburban Ahorita queda, ahorita queda Igual estoy aquí a tu lado, güey Si no quieres usar el radio No hay pedo, ¿eh? Ahí está, ahí está Eh, pero súbete, súbete Ah, sí que pendejo Ah, voy, voy, voy Eso, verga Era nomás, ¿eh? ¡Oh, hijo de su pinche madre! Nuevecito, pa, nuevecito Ahí está Muchas gracias, mi rey Thank you very much You're welcome Qué chingraso madre, todos Ah, huevo, gracias La verga, papu Poco con la gas Sí, ya sé, ya sé, ya sé Pero no me regrese, güey, acá Ándale, verga, que se desconecta Oye, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate No te vayas, no te vayas, güey, no te vayas Todo bien, todo bien Era... Todo bien 15 minutos me quedan Verga, ¿cuál era, güey? ¿Cómo es safari? Mérate que la caguete, pendejo Ya voy, ya voy Está la reparadita, la mamaban Esta es la secuestradora, güey La roba niños La roba de niños Como la de Smile, güey Digo, no la de Smile, la de... ¿Cómo se llama? La roba de Blackphone Ah, compadre, qué bueno Nalgas tiene usted, eh Eh, qué pasa Para ser mecánico, mira Ya quedó A ver A ver, ojo, eh Ahí quedó Ah, qué chula Muchas gracias De nada, pues Voy a dormir Un rato Sale Película de Black Está muy buena, eh Está muy buena La verdad es que sí Está chida, güey Muy bien Pues podemos decir Que fue un día productivo, güey ¿No? Ah, ya sé qué voy a hacer, güey Voy a... Vamos a conseguir carne, güey Espérate ¿Cómo vamos acá? Chatarra Podría dejar cosas, pero... A la verga Ok ¿Al menos qué? Oye, el cabello Ya te echaron los mecánicos ¡Ja, ja, ja! ¡Tómame, güey! Ese güey vive en el 2030 Fue el día del farming Y mañana también, cabrón Será el día del farming Porque todavía hay que construir Esa mamada, güey O sea, son tres pisos Cuatro, güey A ver Me quedó la carnita Me hubiera ido a comprar Una pinche caña de pescar, güey No le gusta la comedia Claro, papi Claro, claro que sí ¿Cómo le va a gustar la comedia, güey? ¿Cómo ño? Bueno, aquí no hay nada, güey A ver, pinche perro ¿Algo para matar? Necesito carne Oh, oh, oh Verga, ¿qué es esto, güey? Ah, es un tronco, cabrón Verga ¿Cómo vas, Delta? ¿Cómo vas? Me recupero todo Ya tengo todo De vuelta Eso Mira, ahí otra troca, güey Pues vamos a ir todos ¿O qué pedo? Para agarrar la roba niños Ya sé, güey No gusten Yo aquí ando, eh Ando cerca, más o menos Ay, acaba de llegar Un pinche Y estuvo al canal El pedo que solamente Tengo la mitad de la vida Ahorita, güey Ah Valió, verga ¿Por qué? Pues de la vergüiza Que me dieron Cuando te fui a dejar Ah, ya Uy, no Por aquí debe de haber animales A ver A ver, ¿qué te da el pollo? Una pluma Uy, acaba de llegar Un pinche De billetudo Al canal Una pinche Pluma ¿Qué pasa, güey? La que de rato Pasan vacas Y mamá De inmediato Y ahorita no hay nada Güey En serio No, hombre No hay nada, güey No, creo que aquí Si va a haber que ir A farmear al túnel No es cero, loco Yo era mejor Hacer la serie En Rust No, güey Porque Yo lo digo Ah No, porque Mucha gente Es acá experta En Rust Entonces, pues Para los nuevos No mames Les van a dar una verguisa Y acá de perdido Tienen mecánicas distintas Güey Esos güeyes Pues le batallan, ¿no? Pero no sé En lo que En serio Este pinche pollo, güey ¿No puede matar o qué, güey? Bueno, creo que no, güey ¿Qué la verga? ¿En serio, güey? Pluma, pluma Este Ya Ya se sabe en el recoil ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Yo voy a llegar a la casa Sí, güey Pues yo estoy a Nada Irme a dormir Algo de putitas Putitas Oye, constructor ¿Dónde te dejo la madera, güey? Traigo 400 y algo Pues ¿Dónde va? En el pinche de esta Del de a de esta ¿Para qué va a servir una pluma? Sepa la verga Fiesta, fiesta Y pluma, pluma Creo que la play es pescar, güey Es la play Tiene que componer esa troca No es mecánico ese, güey No es mecánico Me perdió ya con esa madera que tiene Tum Tum Ya podemos cerrar, cabrón Un poquito más Que la pega Pueden poner un carro Y se pueden saltar Ayúdenme, culero Pero lo que cuestan las balas Me vale, virga, güey Me puedo quedar con la duda A verle, culo, gente ¿Qué horas son? ¡Los deshacen días! ¡Yo tengo que ir! ¡Yo quiero comer, güey! Tengo que preparar lo demás Tengo que ver lo de Fortnite ¿Dónde está, güey? ¿Dónde encuentro esas cosas? Vamos con todo ¿No se pasará el aso for remaster? Pues no sé, güey ¡Sobres putitas! Eh, yo ya me voy a comer a la verga Tengo mucha hambre, güey Vaya, vaya, con Dios Vamos a dormir aquí O sea, ¿estás esperando A que te corran, o qué? Es simple Bueno, güey Esto se puede reciclar Así que esto no lo voy a poner ahí, güey Tampoco Todo lo demás que ahí se queda Ok Padre, güey ¿Qué más? ¿Qué más hallamos? ¿Los pinches focos? No, aquí había focos Eh, perdón, el Ferrari El Camaro Ah, que te dije, puto Que le ibas a querer manejar, va Ah, che ¿Lo saco? ¿Sí lo saco? ¿Lo saco? ¿Lo saco? No, no, es broma, es broma Aquí no hay pedo Facturas para arreglarlo Suerte, compañero Suerte, compañero Suerte, padre Suerte Suerte Nos pedimos Besitos Pero levántese temprano, culero Imagina así, güey Imagina así le entro temprano, güey Puro pedo Puro pedo Puro pedo Puro pedo No, güey No, no he sabido Le puse la carne Le puse la madera Nada, güey Esa madre, güey No, no se hará en una fogata, güey O algo No, 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 no Es que esa madre funciona con ese trabajo Creo que necesitamos la receta De la carne cocinada, güey O comprarla, güey Sí, güey La pared Es una mamada Pero pues así es este pedo Ah, qué verga, güey Acá ve la madera Listo, güey Gran farmeo Oye, acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papi Ok Muchas gracias, mi estimado Chastín ¿Cómo estás de las 69 meses, cabrón? Alcancion de ese vestimiento Es que eres el número de paredes que quieres Y ya la sacas de una ¿Cuál es la prisa, güey? No creo que pierda de gran tiempo Por sacar cinco paredes, güey Digo, gracias por el ti Pero pues sí No creo que cambie algo la situación Muy bien Ya con esto queda toda cerrada la casa, cabrón Es lo que me apuraba Sí, señor Sí, señor Oigan, Sopladix Ya me voy Voy a comer, güey ¿Dónde te vas, güey? Dale, padre Aprovechado Voy a dejar chalicos ahí en el case Para que agarre más dorado, güey Dale, papi Suerte Dale Y balas también Y todo el pedo, güey Ya estás Dale, dale Ah, Buenos Aires Ay, ¿cómo?